Hola que tal, aquí les presento el caso de una litiasis urinaria, esto es un lito que mide aproximadamente 8 milímetros, ahorita en un ratito más se los presento, este es un paciente masculino de 36 años de edad, él comenta que el día de ayer se echó unas cervezas, dice que tomó aproximadamente 2 o 3 caguamones, entonces obviamente él inicia con un dolor muy fuerte en el lado de atrás, en el costado, que se le irradia hacia el testículo, y vean ustedes, esta imagen que les estamos señalando ahí, se trata de la litiasis, ese lito, esa sombra que produce ahí se llama sombra acústica posterior, y los litos generalmente se ven muy blancos, entonces nosotros al hacer la medida, corroboramos que se trata de una piedra de aproximadamente 8 milímetros, estos litos son sumamente dolorosos, ya que están formados por cristales, esos cristales en ocasiones se llegan a desprender y bajan a través del uretero, una vez que van bajando, pues como son cristalitos, van desgarrando, y obviamente esto se traduce en un dolor sumamente importante, el paciente refiere dolor aproximadamente de 10, de 10 en escala análoga del dolor, es un dolor que se irradia hacia el testículo, va acompañado también de náuseas, y en ocasiones de vómito, este paciente vomitó en dos ocasiones antes de venir al consultorio, y él comenta también que es un dolor que le llama a hacer del baño, en este caso, comenta que se sienta, y nada más, simple y sencillamente son las puras ganas, pero a la hora de querer hacer, pues no más, nada, y este dolor es muy característico, o esta sensación es muy característica, ya que se estimulan algunos nervios, y obviamente provocan ese tipo de reflejos, entonces estos litros, pues obviamente vienen ocasionados generalmente por la alimentación, este paciente comenta que es campesino, y que en algún momento también utiliza mucho, consume mucho refresco, muchas bebidas azucaradas, entonces dice que él se toma aproximadamente un refresco de dos litros él solo para su jornada laboral, entonces vean ustedes, ahí se ven, se ve la piedrita aproximadamente 8 milímetros, obviamente pues un dolor sumamente doloroso, cualquier duda o comentario que tengan, estoy para servirles, soy el doctor Bernardo Velasco, reciban un saludo muy cordial, cuídense mucho, y nos vemos en nuevos videos.